Lo primero que vamos a hacer es retirar la pretina, en este caso yo marqué 6 centímetros paralelos a la línea de cintura, marcamos y recortamos, señalizamos bien la pretina para identificar cada parte. Luego de haber hecho esto, reservamos la pretina, tomamos un papel y hacemos un corte por la línea de aplome, la ubicamos en el eje central que va a ser la línea que realizamos. Hacia cada lado de esta línea marcamos 5 centímetros para darle una amplitud a nuestra bota de pantalón y en cada costado, o sea entre pierna y el costado, marcamos también 5 centímetros. Y ahora vamos a cerrar esta parte de abajo de esta manera, vamos a recortar y vamos a dejar margen de costura. Antes voy a marcar lo que sería el bolsillo, si usted le quiera hacer bolsillo a su pantalón, desde la línea de tiro hacia abajo marqué 2 centímetros y lo llevé hasta la línea de aplome. Ya tengo señalizado mi bolsillo, marco margen de costura y recorto. Ya teniendo esta parte así voy a tomar un papel y voy a calcar lo que sería nuestro bolsillo. Lo calco a doblez en el centro y con la rodaja me ayudo para trazar mi bolsillo. Así es como se ve, ahora lo voy a colocar debajo y voy a recortar por la boca del bolsillo. Ya todo este patrón le estoy dejando margen de costura, señalizo y hago piquetes en el bolsillo en la parte del centro y así es como se ve. Continuamos con el posterior, también vamos a hacer una línea, vamos a separar 5 centímetros y en el costado igualmente como en el posterior marcamos. En esta parte de la entrepierna voy a marcar 1 centímetro o 1 centímetro y medio y hago un ajuste en esta parte. Como mi patrón base es levanta cola, entonces le quito esta curva en el tiro posterior y recorto dejando margen de costura. Y así es como se ve nuestro patrón, ya tenemos el pantalón, vamos a continuar ahora con la pretina. Entonces aquí tenemos la pretina, eliminamos la pinza en el posterior, tomamos un papel a doblez y en el doblez colocamos el centro posterior y colocamos costado con costado. Rectificamos lo que es la curva en el costado porque se nos forma un ángulo, señalizamos bien y recortamos por acá primeramente dejando margen de costura. Aquí estoy indicando que son 6 centímetros el ancho de la pretina, pero adicional le dejo 1 centímetro a cada lado. En esta parte del centro le dejo 6 centímetros para la letilla y el letillón. Y ya vamos a recortar la pretina, señalizamos con piquetes los costados, retiramos la pretina y así es como se debe ver nuestra pretina anatómica. Nos vemos en un próximo video.